Cambiamos de tema. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Madis, se reunió con el primer ministro de ILAC, Haider al-Badi, durante su visita al país. Madis señaló que desea enfocar los esfuerzos, interrumpir las fuerzas de Estado Islámico dentro de ILAC. Tropas ilaquíes, respaldadas por Estados Unidos, lanzaron una ofensiva el domingo para recuperar la ciudad de Tal Afar, un centro clave para los extremistas entre Mosul y la frontera siria. Madis se negó a hacer predicciones sobre la batalla de Tal Afar.